Participan en el Campeonato Nacional Día del Charro Número 8, Absolute Knockout, Arturo Sánchez Número 9, Luz Teller, Moisés Molina Número 10, Yesus Ondeluz, Paul Rodríguez Número 11, Bayalabaun, Martín Hernández Bautista Arranco el Campeonato Nacional Día del Charro Está destacando por el lado exterior Luz Teller con el número 9 Viene el 10, Yesus Ondeluz Por dentro está avanzando el número 5, Lacy's First Prize Lacy's First Prize se adelanta Por el lado exterior está fuerte el número 10, Yesus Ondeluz ¡Es Yesus Ondeluz! 10, 9, Foto a tercero ¡Así llegan! Arranco el Campeonato Nacional Día del Charro Está destacando por el lado exterior Luz Teller con el número 9 Viene el 10, Yesus Ondeluz Por dentro está avanzando el número 5, Lacy's First Prize Lacy's First Prize se adelanta Por el lado exterior está fuerte el número 10, Yesus Ondeluz ¡Es Yesus Ondeluz! ¡10, 9, Foto a tercero! ¡Así llegan! Conquistando el 28º Campeonato Nacional Día del Charro En el círculo de ganadores número 10, Yesus Ondeluz Potro Tordillo de 3 años, criado en Estados Unidos Pertenece a la cuadra AB Entrena Javier López Chávez Montó Paul Rodríguez El Círculo de 3 años, ¿Cuántos? alliance